La otra noche fui de fiesta en Casa de Julia Se encontraba ya reunida la familia Mari Pepa felicita a Lucio Tilia Y Camila que alegraba a la tertulia Mientras Lupe daba al niño su familia Doña Cleta pidió una botella a Celia Nos formó a los de confianza dos en fila Y brindamos con charanda de Morelia Después Amelia puso la vitrola Y le tupimos a la danza y echó esbola Había un cadete que se la bachela Más la canija con Gaspar se daba vuelo Luego nos dieron sanduichitos de jalea A unos ponchis y a los tristes Coca-Cola Como la gata pa' servir y se menea Yo me llevé hasta la cocina a mi charola Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia Que a contrabando habían pasado su tequila Nos aventamos unos tragos tras la pila Y por poquito ya merón nos cae Amelia Luego pidieron que cantara Lola Y soportados ya te doy la despedida Después de Amelia tocó la pianola Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida Que me hice fuerte y les cante la cartufemia Que me echó un gallo y un changuito me vacila Que me le arranco pero me detuvo femia Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila Pero ya estaba digerida la jalea Con la mujer del general me hacía la bola Fue con el chisme la metiche de Carola Que llega el viejo y que comienza la pelea Formó el relajo, sacó la pistola Yo precavido me escondí tras la pianola Llegó la Julia, pues la llamó Lola Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola